Bueno, en realidad nosotros estábamos esperando porque nos parecía importante escucharlo, por eso nos contuvimos de entrar al gobierno hasta que no termine la conferencia. La escuchamos muy atentamente, la verdad que entendemos que fue para los medios, la comunidad realmente sabe nuestra situación, la estamos haciendo cada vez más visible. Así que, bueno, en particular eso, una conferencia para los medios y para tratar de blanquear su situación en cuanto a lo que ellos consideran que es justo, para ellos es justo que recibamos 1.200 pesos, es justo que respetemos un acto de acuerdo, nosotros no decimos que nos estamos respetando, nosotros decimos que esa cláusula que se firmó y que nos hacemos cargo, que se firmó, no puede delegitimar esta lucha que llevamos adelante los trabajadores municipales, en todo caso lo charlaremos y si hay números mejores en ese ámbito, en un ámbito paritario, pero que esa cláusula que está en ese acto de acuerdo nos delegitima la lucha de los trabajadores por reclamar un salario que alcance a la canasta familiar de 15.000 pesos, que es la que más o menos maneja el gobierno para los alimentos de primera necesidad. También entendemos que escuchamos, después de esa conferencia, escuchamos un audio que dio el intendente ayer, como haciendo cargo a los sindicatos de llevar a los compañeros hacia un lugar donde después va a costar salir. Es decir, los sindicatos, al menos ATE, es un sindicato que responde a los trabajadores, a los patrones y a los gobiernos de turno, así que en ese aspecto estamos muy tranquilos porque todas las decisiones que se tomaron hasta ahora son las que se votan en asamblea, como el ámbito más democrático que tenemos los trabajadores para llevar adelante cualquier reclamo. Que los legitimamos después los sindicatos a través de nuestras presentaciones en delegación de trabajo es cierto, pero que el ámbito democrático y primario de la organización de los trabajadores es la asamblea, así que en ese aspecto más que tranquilo que todo lo que se decide ahí es de modo asambleario. Bien, sí, con cuestiona que esto tiene una tendencia política, esto también se mencionó, que puede tener algún tono político, algún interés político, ¿de qué estamos hablando? El hombre por sí es un ser político y es un ser social, y en este caso nuestra política es que no nos alcanza el dinero que percibimos para llevar adelante la vida diaria de nuestras familias. Así que en ese apunto le digo que sí, que es político. Ahora lo puede señalar que no partidario, porque acá los trabajadores, los únicos que nos nuclea son los sindicatos y la necesidad primaria de un buen salario. Así que totalmente descartado, bueno, son esas chicanas que siempre aparecen, no estamos acostumbrados, la verdad que no nos molesta porque es parte de lo que plantea la patronal para ir deslegitimando estas acciones que llevamos adelante los trabajadores, así que corre por cuenta de él y dará cuenta él en su almohada. Para nosotros estamos más que tranquilos, que sabemos que esta es una lucha legítima y que los resultados los veremos y siempre los resultados van a ser óptimos porque el hecho de juntarnos, unirnos y salir a hacer los reclamos ya es una ganancia para nosotros. Sandra, ¿cómo continúa el mañana? Mañana nuevamente nos movilizamos, vamos a tener una asamblea y vamos a estar en ese marco, asamblea, movilización, hasta que el Ejecutivo entienda que no somos nosotros quienes queremos quebrar ninguna instancia de diálogo, pero sí que queremos que sea una instancia donde no haya una imposición, sino que haya un ida y vuelta y que en ese ida y vuelta se escuche a los trabajadores y se responda porque de escucharnos, y inclusive ellos reconocen en todas las notas que los salarios son bajos, pero lo que proponen es jugar a la baja con 1.200 pesos mientras vemos en los boletines oficiales que hay modificaciones en los salarios de los funcionarios, que hay partidas que nos gustaría discutir, y que los salarios de ellos son superiores, muy superiores a los nuestros, diría el 100% de superiores, inclusive más, y si ellos pueden vivir tranquilos, nosotros no, la verdad que 8.600 pesos para la familia del trabajador municipal es tristísimo y nos moviliza esta situación de ver que están vulnerados los derechos nuestros y de nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.